encendemos nuestra máquina a 4 el doble el otro parámetro el último lo vamos a dar iguales si de pronto varía de pronto es en la velocidad que tengamos nosotros hola amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy queremos hablar de la miller matic 252 la cual tiene unos parámetros establecidos y que los podemos graduar entonces vamos a proceder a explicar un poco vamos a tener la máquina apagada vamos a tener el gatillo accionado vamos a encender la máquina y nos van a aparecer los parámetros listo el gatillo que funciona es dar enter a lo que a lo que pongamos acá en el en el tablero hoy para iniciar otra de la máquina que quede otra vez como es vamos a hacer un ensayo y aquí pasamos y ya queda la máquina podemos mover los parámetros normales lo que es el voltaje y la salida de alambre listo para volver a acceder entonces apagamos la máquina engatillamos encendemos y nos sale a cuando nos salgan ya los parámetros podemos soltar el gatillo sin ningún problema para ya poder moverlos listo otra observación de la máquina es que cuando la encendemos ella enciende pero más no enciende el ventilador la refrigeración entonces de pronto para que no se preocupen ella enciende el ventilador va a encender cuando ella tome cierta temperatura al mucho rato de estarla trabajando cuando trabajamos en amperajes bajos se va a demorar mucho más tiempo en sobrecalentar pues la máquina pero ella enciende y más no se va a interrumpir el arco ni nada simplemente ya enciende el ventilador lo refrigera y vuelve y apaga y así va a seguir el ciclo de trabajo todo el día listo entonces tenemos inicial el reset si lo ponemos on y hundimos el gatillo pues la máquina se va a reiniciar con los parámetros que bien que venía de fábrica listo en este caso off porque pues ya tengo unos parámetros establecidos y no los quiero eliminar bueno está el run que es el run esto es un porcentaje de la velocidad inicial del alambre cuando accionamos el gatillo el alambre va a salir a cierta velocidad muchas veces cuando está muy alto vamos a sentir que va a ser mucha presión en el material cuando va a arrancar el arco entonces la pistola va a brincar porque tenemos una velocidad muy alta de salida yo en lo personal me gusta usarlo en salida alambre un porcentaje más bajo entre 40 y 50 ya que trabajo con materiales delgados entonces si yo lo subo más vamos cuando iniciemos el primer punto va a pegar muy rápido el alambre y en ocasiones pues no va no va a ser el punto muy muy bien porque porque tenemos una salida muy alta un porcentaje de sal de velocidad muy alta en la salida del alambre que esto es siempre cuando vamos a iniciar el primer cordón entonces yo lo tengo bajo usted lo pueden utilizar entre entre 60 70 y dependiendo pues el material a soldar si tenemos un material grueso vamos a trabajar amperajes muy altos podemos subir este este porcentaje un poco más hasta un 100 por ciento porque ya el amperaje que nos va a ayudar mucho para iniciar el cordón pero en amperajes bajos yo lo recomiendo más bajita la salida y nos va a ir súper bien en este caso 40 el siguiente que nos dice pre pre esto es pre gas que va a ser esta esta es este parámetro si lo ponemos acá en milisegundos va a quedar 5 milisegundos antes de que el alambre se accione e inicie el arco va a salir gas protección de gas podemos bajarlo esto se usa mucho de pronto cuando vayamos a utilizarlo en en soldaduras de aluminio va a ser inoxidable que necesitemos una limpieza antes de que el cordón arranque entonces podemos utilizar este parámetro y lo podemos graduar dependiendo el amperaje que se vaya a utilizar o el material e igualmente le vamos a subir un porcentaje alto yo lo utilizaría en dos mil y en dos milisegundos la salida de pre gas para soldar aluminio va a ser inoxidable en el caso mío como trabajamos mucho lo que es hierro material materiales como estos no 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 es recomendado utilizarlo no necesitamos utilizar este porque pues se va a ver una pérdida de gas al inicio entonces y no es necesario para el tipo de trabajos que se están haciendo cierto tenemos el post que también es es lo contrario del pre gas el pre gas es antes de iniciar el arco y el post es cuando terminamos el arco terminamos el arco y no en aluminio no vamos a sacar la la pistola de una sino que terminamos el arco y dejamos un poco ahí porque él va a salir gas el post gas lo mismo lo podemos grabar acá en milisegundos para que esto para de pronto hacerle el terminado y que no quede el poro al final sino que termina soltamos el gatillo dejamos ahí y el gas hace la función de refrigerar y de limpiar el último punto o el terminado del cordón ya cuando termine pues ahí si sol sacamos la pistola listo y tenemos acá el burr esto que es esto es el tiempo que va a durar energizado nuestro electrodo ya que cuando terminemos si lo tenemos muy bajo acá él se nos puede quedar incrustado en el cordón de soldadura listo esto es para dejar energizado el el electrodo y poder retirar nuestro cordón y que después salga con facilidad no nos va a quedar incrustado pues el electro en el cordón si lo tenemos muy bajito listo lo recomendado es tenerlo en 7 ahí lo podemos dejar entre 7 de parrea lo podemos dejar en 8 o lo podemos dejar hasta un mínimo de 6 listo yo lo tengo en 7 me ha ido súper bien con ese parámetro el spot los que tengan activado esto nos da un tiempo ya ahorita este lo quiero ensayar con ustedes para que vean lo que hace que hace este spot de pronto algunas máquinas que ustedes compren y tengan activado eso ustedes de pronto van a pensar que el equipo está malo porque vamos a iniciar un cordón y se va a interrumpir en ciertos segundos y eso es lo que hace esto no gradúa por ejemplo la para las personas que cierran materiales como perlín en c y tenemos unos cordones a unas distancias entre 40 y 50 centímetros y queremos que todas las soldaduras nos queden lo más precisas posibles con este con este parámetro lo podemos hacer es simplemente hacer unas pruebas iniciales en material de retal para mirar qué tamaño de cordón quiere entonces vamos a hacer siempre el mismo movimiento y nos él se va a pagar el va a interrumpir pues el arco y nos va a quedar el cordón dependiendo el tiempo que le demos acá de pulgada a dos pulgadas ya miramos ya vamos a mirar cómo funciona el parámetro entonces qué pasa se interrumpe cuando soltemos el gatillo podemos volver a iniciar y entonces todos los cordones nos van a quedar parejos listo para como para tener una un control en el gasto de soldadura en ese tipo de trabajos listo ahorita entonces vamos a hacer la prueba y vamos a tener el último parámetro que este spot y este de ley van de la mano son este un temporizador igual que este nos va a dar un tiempo que después de que se le haga el cordón el tiempo que va a quedar inactivo sin hacer pues el arco entonces dependiendo como lo grabemos acá vamos a tener el tiempo para volver a hacer el la acción la acción de engatillar pues nuestra nuestra antorcha para poder hacer el otro cordón listo spot tiempo que va a estar encendido el arco y de ley el tiempo que va a durar inactivo entonces este lo podemos dejar bajo bajarlo en uno y el spot vamos a dejarlo en dos listo entonces acá ya procedemos vamos a hundir el clic a darle el enter ya la máquina vuelve y queda normal entonces vamos a colocar el parámetro que queramos o que necesitemos y vamos a hacer la prueba listo amigos entonces vamos a proceder a hacer la prueba tenemos el spot en dos vamos a realizar pues el ensayo a ver qué tanto dura vemos que se cortó ya eso depende mucho de del avance que ustedes tengan con respecto a la soldadura vemos que en dos nos da casi los dos centímetros listo vamos a hacer la otra prueba no el mismo parámetro vamos a ver que depende mucho que todos los cordones nos queden y de la misma medida el movimiento que hagamos listo pero que vamos a tener en cada cordón en la misma cantidad de soldadura depositada por el parámetro o el tiempo que le demos allá cierto entonces vamos a poder regular el gasto de soldadura dependiendo el trabajo como lo es la cerrada de los perlines que tienen soldaduras a cada 50 centímetros si lo hacemos normal pues vamos en de cordón a cordón va a haber un cambio entre el entre el la cantidad de soldadura que depositemos porque no vamos a tener un control muy exacto a la hora de depositar con este sistema es muy bueno porque vamos a tener control sobre eso sobre el gasto de soldadura entonces los cordones va va a ser el mismo depósito de cordón en cordón listo entonces vamos a hacer el siguiente todo depende del avance que tengamos o los movimientos asimismo nos va a quedar pues los cordones lo más parejo posible entonces vamos a hacer la siguiente prueba a la misma velocidad del otro y nos fuimos entonces volvemos y medimos y tenemos la misma medida si de pronto varía de pronto es en la velocidad que tengamos nosotros en el movimiento pues de la antorcha pero vemos que la medida está muy muy similar aquí tenemos dos centímetros 20 milímetros y en el siguiente tenemos aproximadamente lo mismo 19 a 20 milímetros entonces esa es la cuestión de ese parámetro es muy bueno en cierta en ciertos trabajos es muy bueno utilizarlo para las personas pues que quieren que los cordones y no haya un desperdicio excesivo pues de material ya vamos a aumentarle para que vean ustedes un poco cómo funciona listo entonces vamos a aumentarle que hacemos vamos a apagar la máquina volvemos y hundimos el gatillo encendemos nuestra máquina entra a los parámetros y lo movemos al spot y le vamos a aumentar vamos a aumentarle harto a aumentarle a 5 a 4 el doble y vamos a ver qué tal lo hace el otro parámetro el último lo vamos a dejar igual el tiempo es que va a estar inhabilitado el arco para volver a hacer el otro listo entonces procedemos hundimos el gatillo y listo listo entonces vamos a proceder a hacer la prueba ya le aumentamos al spot listo ahí hicimos vemos que el cordón es más largo aproximadamente tres centímetros y medio 35 milímetros puede haber quedado de cuatro lo que pasa es que ya influye mucho en el movimiento de la antorcha incluso me quedó abultado puede poder ser un poco más rápido y nos hubiera dado los cuatro centímetros eso ya depende de cada uno dependiendo por el material y que estemos trabajando cierto y la maniobra de cada uno o la posición esto es lo que hace el parámetro regular regularnos con un temporizador la cantidad pues de soldadura que queremos depositar y que toda que de la misma dimensión o la misma cantidad de soldadura depositada listo listo muchachos entonces llegamos al final al final de nuestro vídeo vamos a cambiar de los parámetros a dejarlo igual como lo tenía hacemos la misma operación nos vamos al final vamos a poner los dos en cero listo engatillamos y ya la máquina nos quedó como lo tenía yo antes listo muchachos llegamos al final de nuestro vídeo espero el contenido les sea de mucha utilidad compartan el vídeo con compañeros o amigos que tengan equipos similares o el mismo equipo los que no están suscritos se suscriban a nuestro canal nos dejen su like nos dejen su comentario cualquier duda cualquier inquietud eso nos sirve también para nosotros retroalimentarnos bueno muchachos entonces nos vemos en un próximo vídeo